Bienvenidos al resumen de los primeros 3 capítulos del anime My Home Hero Pretente seguir un celorito para los miembros del canal Nuestro protagonista es un salariman llamada Tetsuo Tosu Que no está en muy buenos términos con su hija ya que esta anda en su etapa rebelde Este habla con ella por celular y estos quedan en verse en un restaurante Se pide alguna comidita, al rato llega su hija llamada Reika Que viene con tapabocas, gorra y gafas Y su padre la molesta diciéndole que si acaso ahora es famosa Pero cuando le pide que se quite todo, este se da cuenta de que tiene moretones en la cara Y le pregunta que que le paso y esta le responde que se cayó por las escaleras Pero a el eso le parece raro Y le pregunta que si su novio le pegó Pero esta al parecer se enoja y se marcha del lugar Después este decide ir a verla a su apartamento Y cuando está en la entrada del edificio se topa con unos tipos y un rubio Y el rubio comienza a hablar de que golpeó a una muchacha que no se que, que le dio varios golpes Tetsuo escucha todo hasta que el rubio menciona el nombre de su hija Pero no puede creer que sea ella Al rato es llevado por un tipo todo extraño a un callejón Que le pregunta si los estaba siguiendo Este lo golpea y le toma varias fotos en cuero Y le dice que si vaya con la policía ya sabe lo que le va a pasar Esa noche Tetsuo no va a su casa y le dice a su esposa que se va a quedar en el trabajo Después vemos que Tetsuo recuerda varios regalos que le había dado su hija Pero que en uno de sus cumpleaños esta le regaló una tonada en piano Que ella misma compuso Al siguiente día Tetsuo decide ir al apartamento de su hija Ya que tiene una copia de la llave Y al entrar no se encuentra con nadie Resulta que está buscando evidencia a ver si ese rubio es el novio de su hija Y al mirar detenidamente en el apartamento se da de cuenta de que desgraciadamente así es Al rato llega el rubio así que se decide esconderse dentro del armario Resulta que el rubio estaba hablando por celular con un tipo llamado Kubo Y le fanfarroneaba de que ya había matado varias chicas Y que haría lo mismo con Reika una vez que la exprimiera Y Tetsuo escucha todo Kubo también le cuenta al rubio que Tetsuo al parecer lo estuvo siguiendo Y este ya sabía que era el padre de Reika Y cree que esta lo acusó con él Así que comienza a gritar de que la va a acabar Y que también va a acabar con el padre de esta A Tetsuo se le cae el celular y casi es descubierto por el rubio Pero rápidamente lo llama para distraerlo Y lo amenaza con que si se mete con su hija pues será su fin También resulta que el Kubo está afuera en una camioneta del apartamento del rubio Y ese menciona que al parecer el rubio es hijo de algún yakuza o algo por el estilo Y envía a uno de sus hombres a que lo vaya a buscar a su apartamento Al rato resulta que llega la esposa de Tetsuo Que se encuentra con un escenario no muy favorable Ya que Tetsuo había desvivido al rubio Resulta que Tetsuo mientras lo llamaba le dijo que le había dejado un regalito en el armario Cuando el rubio abre el armario este aprovecha y le da un golpe en el estómago Tirándolo al piso Como sabía que no le podía ganar en pelea Le dio con la olla arrocera como si no hubiera un mañana La esposa al entrar se da cuenta de todo esto pero no está tan alterada Y le pregunta que si lo hizo en defensa propia Y este le dice que si También esta se da cuenta de que el tipo ese no es que fuera una perita en dulce Y que trataba mal a su hija Después Tetsuo se asusta y dice que ya está acabado Ya que el rubio pertenece a la yakuza Entonces no podrá hacer nada Pero su esposa le dice que tranquilo Que relajado Que no hay ningún problema Que simplemente pueden deshacerse del cuerpo Y no pasará nada Unos minutos después llega la hija Que los encuentran Pero ya habían escondido el cuerpo Y la madre se da cuenta de los golpes que tenía Raiko en la cara También Tetsuo le dice que la fue a visitar Que su novio le dio un golpe Y se fue todo molesto gritando que la acabaría Y Raiko se dice una mentira a sí misma Creyendo que iba a cambiar Comienza a llorar Y su madre la abraza Después ella y su madre se van para la casa Para que no corra peligro Mientras que Tetsuo se queda en el apartamento Para ver que hace con el cuerpo Después pasamos a ver al padre del rubio Que resulta ser el jefe de todos Y realiza estafas haciéndose pasar por abogados O algo por el estilo También le pregunta a Kubo Que si alguna vez tuvo ganas de desvivir gente fuera del trabajo Pero este le dice que en el pastel Aunque a este si le daban ganas De desvivir gente como su ex jefe Como el policía que atrapó a Kubo Como los profesores que lo molestaban O cosas por el estilo Y menciona que el trabajo de los padres Es proteger a sus hijos El tipo que había enviado a Kubo Al apartamento del rubio Logra entrar La madre de Raika le dice Que se le olvidó algo en su apartamento Así que la envía a su casa sola También resulta que el Kubo Y su gente los estaban vigilando Y se ordena que sigan a Raika Después vemos que el tipo que había mandado a Kubo Realmente no descubrió el cuerpo Sino que se encontró con Tetsuo Ya que este estaba limpiando Y se hizo pasar por alguien de limpieza a domicilio Tetsuo también le pregunta al tipo Que quien es Y este le dice que es un amigo del rubio Que fue a buscar su celular Porque lo olvidó Así que decide llamarlo Pero le sale como que está fuera del área de servicio Y resulta que Tetsuo había roto el celular Para que eso no pasara Al rato llega la esposa Con una maleta y varias cosas Ya que Tetsuo le había enviado un mensaje Que le comprara diferentes cosas Para poder preparar el pollo Resulta que este va a cocinar el pollo en la tina Por varias horas Para que así la carne se vuelva más blandita Se desprenda Y solo queden los huesos Ya por la noche Tetsuo regresa a su casa Con la maleta Y Raika le pregunta Que si ya terminó de limpiar su apartamento Pero este le dice que en el pastel También le pide que se puede quedar con ellos unos días Y así estar en familia por un tiempo Después vemos que Tetsuo tiene una pesadilla Donde ve al rubio como zombie Ahorcándolo Este menciona que deshacerse los huesos es fácil Simplemente tiene que ponerlos al sol Para que se sequen Pero con la carne es algo más complicado Ya que empieza a oler mal Después de dos días Cuando Tetsuo va a salir con la maleta Su esposa lo llama Y le dice que ha visto un auto sospechoso Que nunca se estacionaba allí Y Tetsuo también menciona Que en la noche cuando llegó También lo vio Así que le dice a su esposa Que le envíe un mensaje Si llegan a seguirlo Pero a este no lo sigue Pues este va a un supermercado A comprar varias cosas Mientras se pregunta Si fue buena idea Dejar a su familia sola Al rato vemos que los tipos Abren el baúl del carro de Tetsuo Y revisan la maleta Pero por suerte Solo tenía ropa Ya que estos se imaginaban Que tal vez llevaba El cuerpo del rubio allí Cuando Tetsuo sale Revisa la maleta Y se da cuenta De que la abrieron Ya que había dejado Una pequeña trampilla Por si llegaba a pasar eso Y así se da cuenta De que también Lo están vigilando a él Al llegar a la casa Desempaca las cosas que compró Entre estas compró Una bacteria Que descompone la carne rápidamente Solo tienen que poner La carne en arena Con abono Y listo el pollo Mientras todos salen Al jardín Para plantar algo Dos yakuza Hacen su jugada Y envían a uno de sus integrantes Que se hace pasar por agente inmobiliario Para hacerle una supuesta encuesta Mientras el otro Se mete a la casa Sin que lo descubran Para revisar Después de terminar La supuesta encuesta Tetsuo y su esposa Sospechan que tal vez Está con los yakuza Así que entra rápidamente A revisar que pasó Pero todo está Como lo dejaron También resulta Que el men Se había metido en el armario Donde tenían Todas las bolsas Con la carne Y por suerte No se dio cuenta Pero si sospechó Porque fueron tan rápido A ese cuarto Por la tarde Mientras la esposa Limpiaba la casa Se da cuenta De que el mueble Había sido corrido Y cuando revisan los tomacorrientes Se dan cuenta De que había un micrófono Y Tetsuo le escribe Que tal vez Hayan puesto más Así que escribieron un guión Para hacerles creer A los tipos Que el rubio Le había escrito Un mensaje a Reika Diciéndole que Le iba a recoger A la universidad Pero que nunca llegó También hablando De un supuesto acosador Que tal vez Le pudo haber hecho algo Y menciona Que encontraron Otro micrófono Que si deberían Llamar a la policía Y los tipos Terminan yéndose de ahí Así que Tetsuo Decide rápidamente Terminar con la maceta Y el resto de la carne En eso su esposa Le pregunta Que si es la primera vez Que ha desvivido a alguien Y este se queda sorprendido Y le dice Claro que si señorita Como cree que yo Ando desviviendo gente Por ahí Y la verdad La pregunta es muy buena Porque a este Se le ocurrieron Muchas cosas Rápidamente La esposa también Le dice que no se preocupe Que está con él En todo Aunque está bastante asustada Y Tetsuo comienza a llorar Ya que a pesar de que Se deshagan de la evidencia Siempre van a arrepentirse De lo que pasó En la mañana Se va al trabajo Y se va pensando Si tal vez dejó Algún cabo suelto Ya por la noche Cuando regresa a la casa Es acostrado por los yakuzas Y a su esposa también Tetsuo sigue tratando De limpiar el apartamento De su hija Ya que todavía huele A fuchi A fuchi fuchi Y resulta que el Kyoichi Seguía vigilándolo Y lo vio que había entrado Al apartamento Pero no lo pudo seguir Más de cerca Ya que había dos policías Patrullando cerca del área También le cuenta Kubo que investigó Acerca del supuesto acosador Y dice que no existe Ya que fue a la universidad Y le preguntó A la amiga de Reika También Reika Le cuenta a su madre Que alguien le estuvo Preguntando a su amiga En la universidad Que si tenía algún acosador Y esa de una vez Piensa que son los tipos Ya que ella y Tetsuo Eran los únicos que sabían Bueno aparte de los que escucharon Kubo también le dice A Kyoichi Que no ponga a trabajar A los hombres en vano Y que no toque al matrimonio Que a ellos Solo les interesa El paradero de Nobuto Pero al Kyoichi Le vale madre Es lo que dice el Kubo Y trae a su gente Y volvemos al presente Que fue donde Secuestraron a Tetsuo Y a su esposa A Tetsuo se lo llevan A unas bodegas abandonadas Donde lo interrogan Que si él habló De un supuesto acosador Frente a un micrófono Y este dice que si Kyoichi le dice Que eso es mentira Que ese supuesto acosador No existe Pero Tetsuo sigue insistiendo Que si es verdad Así que el Kyoichi Comienza a golpearlo Por último Tetsuo Termina diciéndole Es que Reika No sabe nada al respecto Ya que la que se dio cuenta Del acosador Fue su madre Así que decidieron Mejor no decirle nada a Reika Para no preocuparla Tampoco avisaron a la policía Ya que podría afectar Su entrada a la universidad Pero que cuando entró A la universidad Contrataron a un detective Llamado Suzuki En esa llama El padre de Nobuto A decirle básicamente A Kyoichi que quiere A su hijo si o si Porque el men Está un poco Ido de la cabeza Ya que tiene una foto familiar Donde tiene tachada A la madre de Nobuto Y le dice a Kyoichi Que si no ve a su hijo Pues que va a mandar Todo al carajo Y a esto no le queda Mejor acción Que encontrar al Nobuto Porque si en el man ese Básicamente su empresa No sirve para un carajo Luego se llevan a Tetsuo A otro lugar Y le hacen creer Que está arriba de un edificio Y que si se mueve Se podría caer Kyoichi le sigue preguntando Si sabe algo de Nobuto Tetsuo se queda pensando Que sería mejor contestarle Ya que no sabe Si Reika les dijo algo A la final termina divagando Y les pregunta Si Reika les dijo algo Pero Kyoichi lo empuja Aunque no se estrella Ya que lo tenían amarrado Ya cuando están en el piso Le vuelven a decir Que Nobuto fue visto Por última vez En el apartamento de su hija Que si sabe algo al respecto Tetsuo decide responderles Que él le dijo a Reika Que Nobuto se fue de la casa Enojado Lo que ya todos sabemos Que toda esa información Se la dijo el detective Suzuki Los panas deciden revisar El celular de Tetsuo Para ver si encuentran El número del detective Suzuki El único que encuentran Es un correo De un servicio de aseo a domicilio De Suzuki Estos le preguntan Que si no tienen algún número A lo que Tetsuo responde Que no Ya que es algo anónimo También que como parte Del contrato Tienen que borrar Todos los mensajes Como los panas No tienen como confirmar Esa información Deciden que le van a preguntar A la esposa Para ver si lo que dicen Ambos coincide Tetsuo les pregunta Que si llega a coincidir Que si los dejaran vivos A lo que el Kyoichi Les responde que en el pastel Ya que están comprometidos Tetsuo comienza a llorar frustrado Ya que todo lo que había pensado No sirvió para un carajo Luego pasan a preguntarle Lo mismo a la esposa De Tetsuo Y esta contesta Igualito que el Ya que fíjate que te cuento Como diría el fe de lobo Ya que Tetsuo Había preparado un libreto De varias preguntas Que estos tipos Les podrían hacer Pero cuando le preguntan Sobre el paradero de Nobuto Esta no sabe Que responderle Ya que eso no estaba En el libreto También se da cuenta De que los tipos Están impacientes Así que esta decide divagar Y les dice primero Que se pueden llevar Toda la plata que quieran Pero que no los lastimen Luego comienza a hablar Sobre unos gatos Que fueron atropellados Después de personas Refugiadas en Japón Y cosas por el estilo A la final Los tipos se cansan Y le dicen al Kyoichi Que se van a ir Porque en cualquier momento Llega la policía A la final Los tipos se van Y dejan sana y salvar A la esposa de Tetsuo Y a Reika Que estaba en su cuarto Y nunca se dio cuenta De nada Aunque esta se queda Viendo en televisión Y bueno yo creo Que ahí estaba Súper asustada Luego Kubo llama a Kyoichi Ya que se había enterado De todo lo que hizo Y ese le dice a Kyoichi Que no son un equipo Sino un grupo De profesionales independientes Y que ahora Dejará el mando A Takeda A la final Solo quedan Kyoichi Y Tetsuo en el almacén Este lo libera Pero aún así Dice que va a tener Que mandarlo con San Pedro Ya que le va a decir A los demás Que él fue quien Desvió a Tetsuo Y que lo tiró Por algún lado Tetsuo intenta Salvarse la vida Como puede Pero el tipo No entra en razón Y cuando Kyoichi Está a punto De mandarlo con San Pedro Tetsuo le dice Que pueden hacer equipo Para encontrar al Nobuto Ya que pueden contar Con el detective este Suzuki Y el Kyoichi De una vez se detiene Ya que al parecer Le conviene Y así termina El tercer capítulo De My Hon Hero Si les gustó No se olviden Dejar su like Comentar, compartir Suscribirse Yo soy Ony Y nos estaremos viendo En el próximo video Nos vemos Chau